Este lindo jueguito, chicos, yo les voy a explicar. Ustedes saben que esto es un... Globo! De color... Azul! En inglés... Blue! Miren, fácil y rapidito se infla el globo así. Para inflar el globo se tiene que... Ahora sí, lo amarramos. Y vamos a comenzar a juegar, ¿ok? Mira, comenzamos, mi amor. El juego consiste en que yo te doy el globo, tú te das una vuelta, date la vuelta. Y le pasas el globo, mi amigo. Tú también, campeón, te das la vuelta rápido y le pasas el globo. Ajá, tú también, mi amor, date la vuelta y le pasas el globo a ella. Así, así, sustantivamente. ¿Ok? Cuando nosotros contemos hasta 10, niño o niña que se queda con el globo, pierde, ¿ok? Pero tiene que estar aquí, 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 ajá. Muy bien, ponte acá, mi amor, acá, acá. Tú, aquí, venga acá, ajá. Ahí. Muy bien, pónganse más adelante, más adelante. Ajá, más adelante. Ahí nada más. Ahora sí, comenzamos. ¿Ok? Presten mucha atención, señores. Fuera de la música, maestro. Y comenzamos a jugar. Y ustedes, señores, que son el público, nos ayudan con los aplausos. Música, maestro. Y esto suena y dice, así. Ya saben, señores, con las palmas nada más. ¿Ok? Venga. Sube el volumen a la música, por favor. Las palmas, señores. Los aplausos. Las palmas. Sube el volumen a la música. Unos, dos y tres. Tienes que darte la vuelta, la vuelta, darte la vuelta. Pásale, rápido. Rápido. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Cómo estamos? Rápido, darte la vuelta. Ajá. Comenzamos a contar. Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez! Ay, mi amiguita. Ven por acá. A mí no me gusta que los niños se vayan con las manos vacías, señores. Estira tu mano, mi amor. Ajá, estira tu mano, ábrela. Tú te llevas tu otra mano. ¿Y? Escucha, ¿verdad? No, mentira. Le damos un fuerte aplauso y le brindamos un premio con nosotros también por allá. Aquí está, mira, ve, el señor que está allá. Ajá, el señor de ahí, ahí te va a dar un premio, ¿ya, mi amor?